Tenemos creado un libro en InDesign, que tenemos la portada, con diferentes piezas que están sueltas ahora mismo. En el fondo no, porque no le vamos a dar ningún tipo de animación. Y igual que aquí tenemos un texto y diferentes objetos sueltos, y luego por otra parte el fondo, y así en todas las páginas. Elementos sueltos, texto y muchos elementos sueltos. ¿Por qué están todos estos elementos sueltos en InDesign y no está hecho todo en Illustrator? Porque muchos de estos son elementos de Illustrator. Si vamos a vínculos, algunos son PNGs, pero hay otros que son elementos de Illustrator. Podemos haber hecho todo el fondo en Illustrator. Está en InDesign por separado, porque a la hora de hacer el documento PNG interactivo, precisamente lo que queremos es que cada uno de estos objetos se mueva por separado. Entonces, si queremos que sea así, cada uno de los objetos que queremos que se mueva por separado, tiene que ser un elemento por separado en InDesign. Lo primero que le podemos hacer a este documento es darle una interactividad desde InDesign, la que podamos darle. Por ejemplo, vamos a empezar por la portada. Aquí vamos a hacer dos interactividades. Una, que el sol gire. Otra, que las nubes pasan. Igual una tercera, que el título parpade. Vamos a empezar por el sol. Lo que yo quiero hacer es una animación, que el sol gire. Vamos a ir a Ventana, Interactivo, Animación. Y de todas las que tenemos aquí, hay una que es Girar. Escogemos Girar y va a Girar. Aquí vemos lo que va a hacer. Pero, como quiero que lo repita muchas veces, le voy a dar un bucle para que lo repita siempre. Y, bueno, un segundo, si creo que es un poco lento, le puedo poner, por ejemplo, 1,5 segundos para que vaya un poco más lento. Luego lo probamos. Ahora las nubes, lo que quiero es que desde aquí pasen y lleguen hacia el otro lado. Y que lo hagan una vez solo. Solo la primera vez, no es algo que se vaya a repetir. Le digo que esto va a ser una animación. Que va a salir, entrar volando desde la derecha. Va a ser desde la apariencia actual. Y aquí me indica que de aquí a aquí va a llegar. Pero como yo quiero que llegue hasta el final, escojo este puntito y arrastro, arrastro, arrastro hasta donde quiero que llegue. Luego miraremos a ver cómo ha quedado. Ahora el título, quiero que parpadee. Entonces el valor que tenemos que escoger en este caso es pulsar. Se llama. Vale, basta. No, no es pulsar. Un momentito. Bueno, vamos a dejar pulsar. Le vamos a decir que lo repita. Vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a ver cómo ha quedado. Con este botoncito de aquí podemos previsualizar el pliego. Veamos cómo gira, cómo pulsa, cómo está ahí pulsando. Y si os habéis fijado la nube ha pasado una vez solo, ¿no? Le voy a volver a dar play para verlo. La nube va tan rápido que no la vemos, ¿no? Entonces vamos a editar la nube para que vaya más lenta, ¿no? Escogemos la nube. Claro, está puesto un segundo. Vamos a ponerle cinco segundos para que vaya más lenta. Le damos otra vez. Ahora veremos cómo se ejecuta el sol, la nube, pero va como en intensificar. ¿Por qué? Porque aquí en opacidad está puesto intensificar. Le digo, no quiero ninguna opacidad, quiero que lo haga al cien por cien, ¿verdad? Otra vez le vuelvo a dar al play. Y ahora la nube se va a mover más lentamente. Todavía se mueve muy rápido, a mi gusto. Vamos a ponerle nueve para que vaya pasando poco a poco, ¿no? Y todo el tiempo va a estar, ¿vale? Moviéndose lo que es el sol, el chanogorichu, pues el título todo el tiempo se va a mover. A esta primera página, a la portada, no le queremos aplicar pues ninguna cosa más. Más tarde le aplicaremos un sonido, pero ahora de lo que es animación no. No hay nada más que aplicarle. Pasamos a la página 2. Vale, a esta página 2 le vamos a coger este pájaro y que venga volando desde aquí, ¿no? Desde fuera y que se coloque ahí. Pero no volando desde la izquierda o desde la derecha, que son las opciones que nos da aquí. Porque son unas opciones muy básicas, ¿no? Yo quiero hacerle el recorrido, ¿no? El pájaro lo voy a poner aquí. Quiero que haga en curva, ¿no? Pues hago un trazadito con la pluma. Perdón. Vale, hasta aquí. Que sigue más o menos esa curva. Entonces cojo ese trazado, ya está escogido. Escojo el pájaro y con el botón derecho voy a interactivo, convertir trazado en movimiento. Vale. Voy a coger, cojo el pájaro, lo pongo fuera. Todavía más, ¿verdad? Hasta que esté a la altura que yo quiero. Puedo previsualizar a ver qué pasa. Bueno, nos va al revés, ¿vale? Vamos a decirle que queremos justo lo contrario, ¿vale? Lo que sí vemos es que se va a ejecutar al cargar la página. Y, perdón. Ahora sí que es desde la apariencia actual. ¿Por qué es desde la apariencia actual? Porque lo he movido aquí. Entonces es desde aquí hasta ahí. Vale. Estos objetos, ¿vale? Que se echaron el gorricho, la ardilla y la piedra. Quiero que se muevan. Que yo las pueda tocar con la mano y que se muevan. Para eso tengo que hacer un estilo de objeto. Bueno, ventana, estilos, estilo de objeto. Y voy a hacer un estilo nuevo de objeto. Voy a pinchar fuera primero. Un estilo nuevo de objeto. Doble clic. Y la voy a llamar arrastrable. Luego veremos qué hay que hacer para que realmente esto sea arrastrable. Lo tengo que quitar todas las opciones porque no quiero guardar ninguna opción de las que viene por defecto. Así que con la tecla ALT pulsada hago clic en trazo. Este se me desactiva porque estaba activado y se me activan todos los demás. Le vuelvo a hacer clic. Y ahora sí que tengo todos desactivados menos trazo. Hago clic en trazo. Hago clic en trazo. Y se me desactiva, ¿vale? Desactivo todos. Y ya le puedo decir OK. Arrastrable. Ya sí este uno arrastrable. Y ahora voy a coger los objetos que quiero que sean arrastrables y le digo, vale, tú vas a ser arrastrable. Y también voy a poner esto en modo de visualizar en modo normal porque si no hay cosas que no se me ven, ¿no? También quiero que el pájaro sea arrastrable después de hacer la animación. Aquí tengo unas cucarachas, vamos a decir, o que quiero que vengan, que pasen de aquí y hagan todo este pase, ¿no? Aquí las tenemos. Vale, es decir, vamos a dejar donde estaba, que estaba bien hecho. Vale, ahora ya tenemos estos puestos arrastrables. Ahora lo que quiero, este objeto de aquí, le voy a quitar la animación que ya tiene, es que se haga todo este recorrido, ¿no? Entonces le voy a decir que entre volando desde la izquierda hasta la ubicación actual, ¿vale? Pero el inicio, voy a coger el botón que me indica la animación, va a ser desde aquí. Vale, vamos a hacer un previo. Ahora veremos cómo, pues, en cargue, como el pájaro va a su sitio, un poco rápido, ahora lo pondremos más lento. Vale, este no se está ejecutando. Y estos ahora, no me permite arrastrarlos porque todavía no sabe el que se pueden arrastrar. Vale, vamos a ver qué fallo hay aquí porque efectivamente hay un fallo, ¿no? No sale esta opción, ¿no? Las mariquitas, o bueno, los bichos estos no se mueven, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado. No quiero intensificar tampoco, es ninguna. Estamos hasta la ubicación actual. Hay veces que con esto también es complicado saber exactamente, ¿no? Cuál es, pero bueno, sí. Sí que es hasta la apariencia actual, ¿eh? Hasta la ubicación actual. Vamos a ver. Play. Para que se vuelva a cargar. Vale, sí que lo hace, sí. Muy rápido, ¿no? Vale, vamos a darle mucho más lento, ¿vale? Y a los dos le vamos a dar mucho más lento. Primero a este, que está en un segundo. Está bien como antes, vamos a darle tranquilamente 5 segundos. Y a este también, pues un segundo, ¿no? A este le voy a dar incluso 10 segundos, que lo haga más lentamente. Play. Y ahora vamos a ver poco a poco como el pájaro se va moviendo. Vale, no se había cargado. Un poco más rápido mejor, ¿no? Le vamos a dar. Vale, este lo vamos a dejar en 10. Vale. Le vamos a decir un bucle también, que lo repita muchas veces. Y al pájaro, pues 5. Es demasiado. Vamos a ponerle 3,5. Le vuelvo a decir que play. Y vamos a ver si. Vale. Al pájaro sí que le voy a decir que empiece despacio. Y luego vaya más rápido, ¿no? Lo que se llama una aceleración, ¿eh? Vale. Y bueno, pues por qué no. A este, algo parecido. Pero en vez de una aceleración, va a ser rápido o despacio. El solito. Vale. Vamos a hacer otra vez play. Ahora empezará. Viene el pájaro. Veis cómo se ha acelerado. Rápido. Se para. Y ahora acelera, ¿no? Vale. Perfecto. Por ahora. Nada más. Le he puesto bucle. Esto va a seguir así, pues, mucho tiempo, ¿no? Y luego ya veremos cómo nos va a dejar de mover estos. Vale. Ya está. Esta página. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a la siguiente página. En esta página 3, bueno, ya tengo hecho una animación, que es esta. Vale. Que en realidad es un bucle. Vale. Que lo que hace es, va a durar 7 segundos. Y se mueven las nubes y va a estar todo el tiempo las nubes moviéndose. Vale. Y simplemente en este caso, a estos dos objetos le voy a dar el extraño. El estilo de objeto. El estilo de, bueno, el estilo de objeto arrastrable, porque quiero que sean arrastrables. Y este quiere una animación, ¿no? Este no quiero que se mueva, pero sí que quiero que el Ochoa, que el lobo, aparezca. Vamos a ir, entonces, a animación. Y le voy a decir que, eh, aparecer. Vale. Pues... Dos. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en aparecer. Una vez que se cargue la página. Primero las nubes, se está moviendo. Y poco a poco. Y va apareciendo... Vale. Igual demasiado lento, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que ejecutar toda la animación, ¿no? Y voy a decir que tanto esta animación como esta se ejecuten a la vez. Vale. Para eso tengo que ir a Temporalización. Ventana. Interactivo. Temporalización. Temporización. Le digo. Escojo este. Con el sí, escojo el otro. Voy a hacer clic en este botón. Con lo cual le estoy diciendo varias cosas, ¿no? Primero, que se ejecuten al cargar la página y que se ejecuten a la vez. Esto es lo que me indica esto. Vale. Vamos a verlo. Sí. Vale. 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 Quizás, no demasiado rápido, lo que voy a hacer es, en 2 segundos, voy a ponerle 4, ¿no? Algo más rápido. Solo lo quiero una vez. Que aparezca. Vale. Y esto no quiero que se mueva. Vale. Ninguno se va a mover, ¿eh? Vale. Está. Ahí quietitos. Pasamos a la siguiente página. Esta animación es igual que la otra, ya está en marcha. Vale. Y ahora, pues igual que antes, sí que quiero que se mueva ella. Entonces le digo, que en este objeto sea arrastrable y, bueno, ¿por qué no? En este caso, el lobo viene con el árbol, le voy a decir que sea arrastrable, ¿vale? No es, no sería imprescindible, bueno, es lo que quiera cada uno, ¿no? Vale. En este caso, no hay nada que se mueva automáticamente sin hacer nada, es decir, al cargar la página, porque en los elementos anteriores, ¿vale? Este, por ejemplo, llevamos animación, ¿vale? Al cargar la página, se ejecutaba, ¿vale? Sin necesidad de hacer nada, ¿vale? Aquí no quiero que nada se cargue, ¿vale? Pero es que quiero que cada uno de estos elementos los pueda yo mover con el dedo, ¿no? Para ello, lo que voy a hacer es coger todos esos elementos. Lo más fácil es coger todo y quitarle los dos únicos elementos que no quiero que se muevan, que es el fondo, el fondo, con el shift lo hago, y el texto. El resto de elementos quiero que sean arrastrable, entonces le digo arrastrable. Vale, ya está, ¿eh? Ahora cada uno de ellos va a tener la etiqueta arrastrable. Sigo. Aquí, lo mismo, cojo todos, con el shift le quito el fondo, le quito el texto, y le digo todo tiene que ser arrastrable. Ok. Ahora, a partir de aquí, vale, está por separado los ojos, la boca y la nariz, ¿no? Porque ahora cuando va, se va a ir diciendo en el texto, pues que ojos más grandes tienes, que nariz más grandes tienes, ¿no? Y quiero que para destacarlo, pues hacer una animación con ellos, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que se mueva es todo, pero no, ni los ojos, ni la boca y la nariz, ¿no? Y a su vez, tampoco la cama, la cama y el lobo van a la vez, ¿vale? Entonces, no quiero que se muevan porque si no quedan sueltos los elementos, ¿no? Entonces, ahora tengo que escoger también como antes todo, y le tengo que quitar el fondo, el texto, la cama, nariz, boca y... Bueno, nariz, boca y ojos, y ahora ya le digo que es arrastrable. Vale, como aquí nos habla de qué nariz tan grandes tienes, voy a coger la nariz y le voy a aplicar una animación. Vale, ¿qué animación? Pues en este caso, bueno, las tres animaciones van a ser igual, que van a ser que se hagan un poquito más grande y que se hagan un poquito más pequeñas. Vale, pues bueno, para destacarlas un poco, ¿no? Se va a coger la opción aumentar 2D, ¿vale? Eso es lo que va a hacer. 1,4 segundos y además un bucle. Vamos a ver si es justo lo que queremos o no. Vale, 1, para destacar la nariz, ¿no? Oye, ¿qué nariz más grande tienes, no? Y que se vea ahí la nariz. Y el resto de cosas se podrán ir moviendo. Vale, voy a la siguiente página y aquí le dice, pues qué ojos tan grandes tienes. Pues hacemos igual que antes. Escogemos todo, deseleccionamos el fondo, el texto, la casa, la cama, perdón, los ojos, la nariz y la boca. A ver, ahí la ventana no hacía falta. Entonces todo menos la cama y la cara, ¿no? Vamos a decir. Y esto, hemos dicho, que tiene que ser un estilo de objeto arrastrable para que luego se pueda mover. Vale. Ahora, como nos habla de los ojos, pues escojo los ojos. Voy a animación y le digo que quiero una animación 2D. Va a aumentar 2D también, como antes. No sé cuánto tiempo le daba antes, pues bueno, 1,5 segundos. Y que sea un bucle, ¿vale? Y ya está, no lo vamos a hacer más. Pasamos al siguiente y nos va a tocar lo mismo, pero con la nariz, pero con la boca. Escogemos todo, quitamos el fondo con el shift, quitamos el texto, quitamos la cama, quitamos los tres elementos. No me hacía harto. Vale, la ventana la puedo dejar. Y ahora vamos a estilo de objeto y le digo que sean arrastrables. Vale, ahora cojo la boca y esta quiero que se ejecute una animación al cargar la página, que sea aumentar 2D. Creo que le he puesto al final 1,5 segundos, pues mantengo el bucle también hecho. Vale, por si acaso le damos a revisualizar y vale, la boca parpadea un poquito. Ok. Vamos a pasar al siguiente. En este caso ya es cuando el lobo sale de la cama y entonces voy a hacer que todo se pueda mover. Por supuesto que menos el fondo y el texto. Hago un clic en el fondo, clic en el texto y ya está. Voy a decir, todo tiene que ser arrastrable. Siguiente página. Vale, aquí vamos a hacer varias cosas. Arrastrables vamos a hacer dos cosas, que es el lobo y el enlazador. Quiero que este globo se mueva por aquí y pase por aquí y se vaya. Entonces lo que primero tenemos que hacer es un trazado. Vale, pues venga de aquí, que suba, que baje y que haga esto por ejemplo. Vale. Escogemos el trazado, el globo, botón derecho, interactivo, convertir en trazado de movimiento. Vale, vamos a animación y ya es un trazado de movimiento en tiempo, le vamos a poner más. También le vamos a poner una velocidad de aceleración, que cada vez vaya más rápido. No va a ser un bucle, solo se va a reproducir una vez. También quiero que se reproduzca una vez, vale, este, este, el saltamontes venga saltando, ¿no? Un poco a poco, ¿no? Voy a hacer un trazado, un clic. Un clic para que vaya recto. Aquí que suba para arriba otra vez, no que vaya pegando saltos. Aquí va a hacer un viaje. Y el último, pues aquí. Ok. Vamos a escoger los dos. Ahí va. Escogemos los dos. Clic, botón derecho, interactivo. Uuuu. Vamos a ver qué ha pasado. Uno, sí, botón derecho, interactivo, convertir en trazado. De movimiento. Vale. Y igual que antes, no es desde la experiencia actual, es hasta la ubicación actual. Vale. Para que me coja de aquí hacia allí. Vamos a ver por ahora qué es lo que está hecho. Vale. Se ejecuta el globo y el altamontes. Bueno, va muy rápido. Vamos a decirle que la animación no sea de un segundo, igual que antes, ¿no? Vale. De cuatro segundos. Vale. De cuatro segundos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahora quiero que cuando haga clic con el dedo en este saltamontes, ¿vale? Salga esta ventanita que pone aquí. Para ello voy a convertir los dos objetos en botones. Voy a ir a ventana, interactivo, botones y formularios. Voy a convertir este en botón y le voy a poner de nombre saltamontes. Es un simple objeto de InDesign. Voy a animación y le voy a decir, esto quiero que sea una animación que sea aparecer. Vale. Dos segundos va a tardar en aparecer. ¿Cuándo? Vale. No va a ser al cargar la página, sino al hacer algo con un botón. Vale. Esto ya parece hecho porque lo tenía yo hecho de antes, ¿no? Una velocidad y desde la apariencia actual. Vale. Tiene que estar oculto hasta la animación. Y se va a aparecer. Vale. Directamente. Luego veremos cómo lo ocultamos, ¿eh? Ahora voy a hacer clic aquí. Y le voy a decir, esto era un botón, ¿verdad? Hemos dicho que lo hemos convertido en botón. Y le digo, pues cuando haga un clic quito que se reproduzca una animación. ¿Qué animación? Pues la única que tengo hecha, ¿no? No, perdón. La de globo está hecha también. La de cachiporretas, ¿vale? Esta animación quiero que se reproduzca, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. El globo y los saltamontes pues van a seguir su ritmo, ¿vale? Yo puedo hacer esto. Aparece cachiporretas, ¿vale? Hago otro clic y vuelve a aparecer, ¿eh? Pero no aparece y desaparece. Si vamos a animación, escogemos, cerramos cachiporretas, ¿vale? No hay, realmente no hay ninguna opción para decirle que a la vez aparezca y desaparezca con el mismo botón, ¿vale? Entonces el truco que vamos a hacer es el siguiente, ¿vale? Este, este botón cuando hacemos un clic, ¿vale? Se llama saltamontes, ya hemos visto. Lo que va a hacer es mostrar, ejecutar esta animación, ¿vale? Y lo que voy a hacer es una copia de este saltamontes, copiar y botón derecho, pegar en el mismo lugar y se va a llamar saltamontes 2, ¿vale? Ahora lo voy a mover y luego ya lo voy a poner todo bien. Entonces el saltamontes 1, ¿vale? Ejecuta esta animación, ¿vale? Y además de ejecutar esa animación, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a mostrar o ocultar botones y formularios y le voy a decir, ¿vale? Me tienes que hacer eso, pero a la vez me tienes que hacer, me tienes que ocultar el botón saltamontes, es decir, ocultate a ti mismo y muéstrame el otro que es el saltamontes. Es decir, al fin y al cabo, al ponernos luego uno encima de otro no se va a ver que hay dos, va a aparecer uno. Y al otro le voy a decir, primero, ¿vale? Cuando este desaparezca y aparezca este, y este esté oculto, perdón, y este esté así como está ahora, ¿no? Pues que se vea, lo que tiene que hacer es ejecutar la animación, ¿vale? La animación saltamontes, cachiporretas, perdón, pero no la tiene que reproducir, la tiene que invertir, es decir, que desaparezca. Y además, tengo que ir otra vez a mostrar y ocultar botones y formularios y hacer justo lo contrario de antes, es decir, muéstrame el botón saltamontes y ocultate a ti mismo, ¿vale? Y ahora veo que se está colocado en 559, 588, 559, 500, perdón, 559, 568, o 88, la verdad. Y ahora, uno encima de otro, pues ahora ya me va a funcionar, pues perfectamente, ¿no? Vamos a verlo, eso se mueve, bueno, va a su ritmo, vale, saltamontes también, va a su ritmo, y a ver, clic, cachiporretas, clic, 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 se va. Ok, venga, voy a ir guardando, que ya he hecho muchas cosas, no vaya a pasar nada, ¿no? Guardar. Ok. Aquí las nubes que también se mueven, ¿vale? Bueno, tengo un fallo aquí con las nubes que son muy pequeñas, y con el fondo este que ya tiene nubes que habrá que cambiar, ¿vale? Esto es un problema de tamaño del nubes, ¿no? No sé por qué está reducido esto, no debería estar al tamaño normal, ¿vale? Para que luego funcione, ¿vale? Este, ahora voy a coger el lobo y la moña, y van a ser, pues, objetos arrastrables. Arrastrables, arrastrable. Ok, no hay nada más arrastrable aquí, podría poner arrastrable algún árbol también, ¿eh? ¿Por qué no? ¿eh? No lo he hecho. Y aquí, vale, simplemente ya la última parte, ¿no? Solo va a ser arrastrable los objetos, o sea, os he escogido todo. Con el shift, quito, no, quito el fondo, bueno, parece que no me están haciendo caso, bueno, voy cogiendo un a uno con el shift, y les digo a todos que sean arrastrables. Vale, hasta aquí toda la interactividad que va a tener este documento, ¿vale? Lo guardamos, y ya está.